Quiero explicarte que es la Inmaculada Concepción de María que celebramos hoy 8 de diciembre como una fiesta solemne de la Iglesia Católica La Inmaculada Concepción de María es un dogma es decir, una verdad de fe que nos dice que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original desde el instante de su concepción por una gracia especial de Dios en vista de los méritos de Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador Esto significa que María nació sin pecado y que vivió toda su vida sin pecar por el amor y el plan de Dios Esta verdad fue revelada por Dios a lo largo de la historia de la salvación y fue proclamada solemnemente por el Papa Pío IX en el año 1854